Mario Alberto Kempes, El Matador con nosotros. Marito, gracias por acompañarnos para jugar falso o verdadero. Voy con el primer cuestionamiento, Mario. Al estar perdida toda la temporada, el regreso de Zidane debió ser hasta el verano falso o verdadero. Bueno, puede ser verdadero, porque realmente yo creo que va a tener mucho tiempo para trabajar. Yo creo que en estos 280 y tantos días que ha estado de vacaciones, habrá visto mucho fútbol, ya habrá pensado a los jugadores que puede disponer él o que vengan después que termine el campeonato y tendrá que armar un gran equipo, porque realmente este ya no tiene tanta hambre como cuando lo agarró la vez pasada. Con respecto a eso, Mario, me gusta lo que mencionas, porque para ti el primer objetivo de Zidane sería de repente recuperar el nivel de personas tan importantes en el equipo como Ramos, Bale, Isco. ¿Falso o verdadero? Falso. Esto es falso porque realmente yo no creo que lo vaya a recuperar Marcelo. Yo no creo que Sergio Ramos vuelva a la juventud de hace dos años atrás. No creo que Bale aguante otra temporada más en el Madrid. No creo que Isco, con la apatía que puso tanto Solari a la cabeza visible del Madrid, haya demostrado que tenía ganas de quedarse. Yo creo que es falso. Para mí, para mí, si Zidane ha agarrado en estos momentos, es para ya empezar a buscar esos jugadores que a él le den la, no sé si decirte la certeza, pero por lo menos la tranquilidad de que le van a hacer caso y van a hacer las cosas mejor de lo que han hecho esta temporada. Sí, Mario, yo creo que hay ciclos y ya el de algunos jugadores llegó a su fin y te doy toda la razón. Creo que tienen que cambiar esa vieja guardia. Hay que salir de muchos jugadores que ya dieron lo que tenían que dar al club. Ahora, Keylor Navas, Mario, ¿saldrá beneficiado con este regreso de Sisu, falso o verdadero? Me voy a arriesgar a verdadero, porque realmente Sisu siempre ha sido el ojito derecho, no lo ha querido a De Gea, no lo ha querido a Capa, teniéndolo a él como titular, y este le ha sabido responder. Ahora, la contratación del belga, de Courtois es de Florentino. todas las contrataciones son de Florentino, no vamos a descubrir ahora el agua tibia, pero que de alguna manera a lo mejor hace que Sisu lo tenga que respetar un poquito. Pero bueno, es una gran oportunidad que va a tener otra vez el Tico de estar con aquel que siempre lo supo defender. Así es. Y que era titular. Así es, yo siento que además va a empezar una luna de miel en la que va a poder hacer ciertos cambios, ciertas cositas. Total, no se juega nada en la temporada, así que podría yo también pensar que Keylor sea uno de los beneficiados. Mario, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros.